aca hay minis loco, quien tiene para llevar no, ni mierda la jime le dijo a Lalo me parezco a mía, no no les dijo, ahí le monta a ver nombre chico, grita we, ojo grita a la jimena aca esta otro mechis loco y la berce de la azul 50 dólares y no la otra vino espérame la heavy me encontré ahorita la morada hay que ver dónde queda el círculo aquí dejo el revólver aquí estamos deberíamos de subirnos a la montaña mejor no la de aquí si quieres o no ya no vas a ver la tele para verla yo yo la veo vamos a hablar del vampiro mejor oscar que bebe que bebe que bebe que oh pick up with the thing my boy put some gloves on babe put some gloves on put some gloves on mira aquí hay boogies venganse para acá mira a oscar papá 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 ay no oí más acá abajo andan acá estoy arriba y acá abajo están peleando dale pegué 151 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 si Acá viene ¡Hijo de puta! ¡Me caí! ¡Mira, revivir! ¡Mira, revivir! ¡No, mira, pero acá no viene! ¡Vamos! Acá anda un maje. ¿Acá viene? ¡Vira, revivira a los amigos! ¡No, me voy a ver si está bien! Para la ven Si, para la de acá atrás Ahí está Súbanse allá arriba, súbanse No se bajen Pruébanse a subir Todo traigo morado, loco Acá arriba va a caer el globo, allá abajo cayó el globo, ve Por si lo quieren ir a agarrar Me está expectando la maja A las 3.50 Ok, dile Dijo que su carnal entró a las 4, ¿crees poder llegar a las 3.50? ¿Dónde, dile? ¿Dónde, dile? Simón, ¿dónde, dile? ¿Dónde está la maja? ¿Dónde está la maja? No, no No, no No, no No, no No le dispares más, no te gasten las balas, ahí déjalo, que vengan Hay que cuidarnos de los demás, no se gasten las balas Hay que cuidarnos de los demás, no se gasten las balas Tenemos, tenemos la punta nosotros, tenemos la altura Puta, no traes mini Tírame dos Ey, pendejo Déjame la tirillo Tenemos la altura Ahí déjenos más Mirad Veintiocho, le quitan a mi puta de acá Eh, rompieron el globo, rompieron el globo acá abajo de nosotros No alcanzan a llegar Le quité veintisiete a uno Aquí es más Aquí es más nada más ya vamos a tener que salir para allá mejor mejor empezamos a bajar aquí la hacemos mira de aquí arriba está doble a uno ahí está me lo llevé me llevé todo el squad aquí hay otro más está uno ¿tenes balas de herpí? ¿y tú qué traes o no traes? ¿qué traes o no 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 tra Ya me lo lleve Puta, agarraron el APD que no agarró Ya me lo lleve Quedan dos Ahí está, le pegué Quedan dos de trucha Quedan dos de trucha Quedan dos de trucha Quedan dos de trucha Quedan dos de trucha